Música Gobierno reorganiza actividades en mercado binacional de Dajabón tras un acuerdo con empresarios y comerciantes. Los ministros de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Bisonó y de Agricultura, Limber Cruz, sostuvieron un encuentro con empresarios y comerciantes del mercado binacional de Dajabón y escucharon las demandas enfocadas a que mantengan el abastecimiento de productos, el flujo de la producción nacional y estabilidad en los precios. En este sentido, el gobierno logró un acuerdo con los comerciantes y empresarios para que las actividades se desarrollen con mayor fluidez y orden. En tanto, Limber Cruz, ministro de Agricultura, dijo que su presencia en el encuentro es conocer las problemáticas de los comerciantes y productores que hacen vida en el mercado binacional de Dajabón y aseguró que se tomarán las medidas necesarias para corregir cualquier problemática. Los comerciantes expresaron sus inquietudes y entre los temas sugeridos estuvieron la organización del mercado, préstamos a tasa cero para medianos y pequeños comerciantes, la eliminación del comercio desleal, orden en el transporte de la frontera, entre otros temas. ¡Gracias! ¡Gracias!